Los ánimos están al 100, el equipo está comprometido para este partido que estamos trabajando para sacar resultados positivos. Como les digo, mi trabajo, mi esfuerzo y la confianza del profe y del grupo, estamos haciendo bien las cosas para tener resultados positivos. Y bueno, mi trabajo lo dice todo y el profe me pone en cualquier posición y ahí estamos a la orden. Todos somos importantes en el equipo, la figura es el equipo de la España y bueno, ahorita solo me toca seguir trabajando para poder salir al extranjero y ver con quién compararme. Como les digo, la presión siempre está y ahí estamos siempre arriba y perdiendo los primeros lugares y estamos trabajando para seguir en esa posición. Bueno, yo las varias posiciones las manejo bien y me gusta jugar de contención, de lateral. Bueno, en Choloma incluso yo jugué de lateral. Casi tres, cuatro torneos y ya después me pusieron de contención y ahí terminé.